Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os haya gustado el vídeo y me preguntan antes de que todos los siete dos aquí están secando season o dable como quieras llamarlo tengo un poco más de voz que ayer pero chico igual no puedo forzarlo mucho pero bueno lo sumen al capítulo número 6 bueno a ver capítulo 6 tuvo un gran impacto un gran impacto pero epicardo epicardo del impacto que tuvo el capítulo número 6 no os voy a mentir 100% real que fue nosotros una parte la primera estuvo me 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 pero la segunda parte amigo buff buff la segunda parte se te ha pillado muy bien perfecto como digo la segunda parte fue fue bestiosa es que a ver ya sabe aparte pues como que quejana que el senpai el senpai como que no responde y tal y piensa que está haciendo otra cosa cine y tal pero en verdad está en el gimnasio está remamando el senpai y así se olvida de un largo tiempo de dos aquí y nada al final luego llega el padre con dos problemas de su hija y no sé qué al resto le estaban pidiendo consejo a sakurai de que porque no es capaz de tocarlo no sé qué o si son pareja o algo y tal y no hay su pareja en fin obviamente todas estas mierdas estas indirectas iban a él o sea porque literalmente el que está hablando el padre es de él pero bueno como no saben cada uno de ninguno pero pues eso pero bueno al final deciden hacer un plato una no sé qué qué hacen de comida no me acuerdo qué hacen pero bueno hacen comida la madre finge que va a salir que por cierto bonita hermosísima ricolina escena de la madre en el baño porque justo a preguntar este jana le va a decir mamá el senpai va a venir aquí así que para hablar y esto y claro aquí todo esto yanagi o hanagi no como se llama la hermana pues está molestando a osaki diciéndole de enseñarme o sea déjame ver no sé qué no sé cuánto y tal y me he insistido todo el rato y diciendo bueno quiero faltar para verlo y tal sabes así que nada la madre dice que dejen discutir que tú vas a ir a clases y con cuanto a lo de sakurai pues que no porque o sea no va a estar ella va a salir comillas mentira porque literalmente en verdad se fue a la cafetería para que estuvieran tiempo estuvieran un gran tiempo a solas este osaki y senpai y sakurai que al final como siempre no pasó nada hicieron la comida y tal y pocas cosas mira le dejó acariciar esos y los gatos sakurai y nada dice pero si se da cuenta un sakurai que vemos a un senpai que está más un poco más distante de la cuenta de ella pero está un poco más distante de senpai diciendo que expresa un poco más que ya no están a decir lo amargado o serio y tal sabes se va dando cuenta de cosas y claro esto le va le va impactando así que nada después se encuentra en el camino de ya su casa ya de vuelta a la madre la madre piensa que han hecho cosas aplausos pero en verdad no y claro lo malentiende de nuevo la madre y piensa que quiere hacer aplausos no solo con su hija sino obviamente con la madre la madre es la clave aquí si las madres aplausos no salen bien así que nada pero bueno y la segunda parte pues sí que fue bestial porque bueno se centra primero en cumplimientos de la madre porque dicen que se cumplen a la madre yo no sé qué no sé cuánto todas regalan regalos a su madre y tal que cumplía 36 o no sé cuántos años dijeron la otra vez pa que sabroso así que nada el regalancoso y tal y el padre pues no tiene regalo y bueno ya sabéis que regalo lo da pasa el día siguiente vemos que tanto el hermano como un saque están como medio asqueados y luego llega la hermanita y dice que pasa con papá y mamá y pues bueno ahí vemos que el padre está haciendo rozamientos a la madre y que el regalo de la noche se le quedó bastante corto en la cama no digo más así que nada la verdad después dice mierda el cumpleaños en paz no sé qué no sé cuánto le va a preguntar a Sakaki cuando su cumpleaños y tal ya que lo sabía y tal no sabe qué regalarle así que ya lo pensará y tal y nada tanto eso se las confetería todo por cierto así que nada al final le dice la fecha le resulta 29 de noviembre lo que dijo o algo así y ya le faltaban nada menos de una semana así que nada le ha preparado algo en paz le acaba preparando la comida van a celebrarlo a jugar y tal a ver una película y nada después le acompaña vuelta y claro le dice a Sakaki que le gustaría que esto lo hiciesen cada año y tal los cumpleaños y los cumpleaños y tal ¿sabes? celebrar los dos dice sí estaría bien pero solo tocan dos años en dos años me lo adoré y mire y claro aquí en plan de mierda es verdad y me decía algo romántico que de hecho parecía que se iba a declarar un Sakaki pues ¿qué pasa? de repente dice ah senpai esto solo ¿por qué no repites un año? y esto así de repente ¿sabes? de declararse que estaba a punto de hacerlo me dice ¿por qué no repites un año? y claro para que se vierta y tal y aquí ya vemos que Han ya se empieza a preocupar un poco diciendo hostia tanta diversión y tanta esto pero que me queda poco tiempo nos venimos pasando volando y y el senpai se va a ir y claro y yo me voy a quedar sola y claro aquí dice que me gusta decirles mi amor y tal o sea mis sentimientos hacia él ya eso ya se entendía pero bueno en fin o sea que Chan quiere confesarse capítulo 1.7 solo queda un poco más de un año de mi vida universitaria con mi senpai osaki comienza a presentarse después de darse cuenta del hecho mientras tanto veo que una chica confía se confiesa a Sakurai en el mismo periodo en el campus cuando Sakaki aparece de repente y provoca a Osaki se jacta de que hará confesarse a Sakurai aunque esté molesta uuuh ¿se anda con el senpai? yo quiero ver eso hostia eso es noticia eh el senpai chingando y no es a Osaki vaya menudo giro como sea la hermana te juro que es que me da algo como sea Yanagi la que se ha declarado esto aplausos a la hermana bueno aquí vamos a Osaki espiando y tal sobre la declaración de Sakurai ya Sakurai en la cafetería con Sakaki y tal normal este Osaki le da algo al senpai y está avergonzada el senpai se sonroja también vamos a Yanagi en la cafetería y pues Osaki molesta se ha gritando luego vemos ahí que empieza a discutir con el senpai y poca cosa más ok pues vamos a ver que nos dice el avance así que a ver el próximo episodio el episodio número 7 Osaki quiere hacer que se declare spoiler no lo va a lograr seguramente temen de spoiler se ha pegado cuidado en fin disfruta el avance lo comentamos y lo traducimos a ver que nos va a traer el capítulo número 6 o 7 así me confundo 7 así que vale disfrúrtalo el capítulo número ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Me olvidé decir, me olvidé decir que el puto gato se convirtió en pesa, por cierto. Bueno, me le hicieron al puto gato de mierda. En fin, vamos así a comentar las imágenes primero y después a ver, a reducir el avance. Así que vale, vemos aquí que estamos aquí espiando y vemos que alguien está hablando con el senpai y con otra chica, que parece Ami. Es Ami, ¿no? ¿Es Ami? No, me creo que sea Ami. Que por cierto, el avance lo hace... No, no es Ami. Ami tiene más trama. Que por cierto, hacen en el comentario el tencho y Ami. Vemos que está pidiendo algo y tal, o sea que está nerviosa, o sea que aquí se ve enfadado. Luego vamos a ver, todos han hacido sus pesas, Usaki nerviosa y sorrojada, intenta explicar el concepto. Llega la hermanita Yanagi y nos la vamos a pulgar. Digo, llega la hermanita. Usaki como un bolsito le da algo al senpai, parece ser. Todos los superiores son rojas. La Okasan... Luego vamos a Usaki, bastante molesta, con el senpai y se son roja. Usaki, bastante nerviosa, algo ha pasado, esto es el momento que te espía, o sea que intento mentir. El puto gato de mierda. Y poca cosa más. Vale, vamos a traducirlo, vamos al cine y vamos a traducirlo. Es cortito esta vez, por cierto, para traducirlo. No como otra vez, es que es un minuto o tal. Bueno, más son 30 segundos, no me quejo. A ver, ¿qué nos dice el avance de capítulo 17? Bueno, hemos visto la celebración del cumpleaños de Sakurai que se lo ha hecho Han-san. Han ha avanzado un montón de haciendo esto, así que debe declararse ya. Parece que van a esperar o van a hacer grandes cosas para su próximo cumpleaños de Sakurai. Por cierto, el próximo capítulo se llama Usaki-chan se quiere que se le confiesen. ¿Cómo o sea, como diciendo estos dos? ¿Van a decir por fin sus sentimientos? Nah, bueno, veremos, repito que no va a traer capítulo número 7, tiene bastante pinta de declaración a full de, no de Sakurai. Es que me huele a mí que sea declarado Usaki, pero tampoco es que me huele. A ver, me tiene pinta que sí, pero incluso se va a tardar, no sé, o sea, incluso que lo van a hacer en plan de, epa, estuvo cerca, pero que no, no vamos a aclarar, no sé por qué me da esa sensación. Pero bueno, veremos qué va a suceder el sábado con el capítulo de Usaki, así que nada más. Chukuro dejo, nos vemos. Ale, hasta la próxima. Chukuro dejo, nos vemos.